Ayer tuve una reunión con el almirante, ustedes escucharon, nosotros informamos, el almirante en jefe Molero vino feliz, bueno porque nuestro comandante está como siempre lúcido dando orientaciones, órdenes, exigiendo, le dio un conjunto de instrucciones muy claras sobre el desarrollo de los planes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre la seguridad del país, sobre el despliegue de las fuerzas militares durante este año, sobre su equipamiento, sobre el apoyo a la calidad de vida de nuestros soldados, nuestros oficiales y algunas sorpresas que se van a anunciar en el transcurso de las próximas semanas, muy importantes para la vida de la familia militar.